¡Suscríbete al canal! 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 Más o menos, yo creo que vamos servidos Vamos a poner a oveja En... ¿Esto será el centro Pokémon, no? Sí, sí, es el centro Pokémon Vamos a poner a oveja En el PC La puta madre Podemos seguir teniendo tres Pokémon en el equipo, eh Uno será en la Torre Lavanda De hecho, uno de ellos puede ser De la Torre Lavanda Por aquí No se activa, pero todavía no puedo ir con el rival Porque no tengo ningún Pokémon Entonces, pues no sé qué hacer A ver... Vamos a salir de la Torre Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bien, salimos por aquí Vale ¡Toma ya! Lo siento por estar callado Pero no sabía que iba a funcionar eso ¡Hala, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué esquivada! ¡Qué, qué, 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 qué profesional! ¡Qué, qué, 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 qué huevazos tengo! ¡Me encanta! Bueno, vamos a ello Este no nos lo podemos saltar Así que a ver qué tiene Electrike Vale, no está mal ¡Boonshot! ¿Eh? Pikachu no está mal Pikachu no está mal ¡Boonshot! Manectic no está mal ¡Boonshot! Vale, tú primero Spar ¡Pero no voy a Moonshot! Vale, perfecto Vale, vamos ahora que lo pienso Open Ah, tiene una Citrus ¿Qué? Tiene una Citrus Berrilla Y no se la ha activado todavía Mmm, eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta nada Eso no me está gustando La limonada la vamos con él Bien arriba Y una limonada Vale, perfecto Estas no Porque es un combate doble Efectivamente Y agua Aquí no habrá ninguno No hay Así que Vale, ahí hay hierba Espera Vale ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! Jeje Vale, así nos hemos podido saltar Las chicas estas De acuerdo Bueno Vale Vamos a ver Creo que no estoy tocando Zonas de hierba ¿No? Me da la sensación de que no Pero bueno Da igual ¡Caterpie! ¿Eh? ¿Un Caterpie? ¿Un Caterpie? No podemos Tenemos que conformarnos Con cualquier cosa de esas ¡Qué remedio! ¡Qué bien! Pues nada Un Caterpie Es que me da miedo No, no le voy a Bueno, un Moonshot Porque le hace Efecto poco Vale ¿Cómo? Tiene confusión Igual este era uno de los Que le habían cambiado El tipo a Psíquico Eso estaría muy bien Hmm Hmm Me gusta Bueno, no tenemos Otros cojones Así que Tipo bicho Caterpie Muy bien ¿Un hombre a Caterpie? Sí Eh Psicoposa Porque va a ser Una psicomariposa Psicoposa Perfecto Pues nada Vamos a ver Eh Bicho psíquico Efectivamente Eh Guay, 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 guay Bueno, bueno, bueno Pues lo cogemos De tipo bicho Igualmente ¡Oh! Tiene viento plata A ver, a ver, a ver Sí, sí Confusión Viento plata Vale No está mal Oye A ver, hay que reconocer que Dentro de lo malo No está mal Si lo evolucionamos hasta un Pokémon medianamente decente Como sería Vale, vamos a hacerle luchar contra estas Si lo evolucionamos contra un Pokémon medianamente decente Eh No va a servir de nada un Metapop Me temo Este mejor lo con microbio ¿Qué estaba diciendo? Si lo evolucionamos hasta un Eh Butterfree Puede servir bastante Uy, Kakuna A este sí que lo vamos a sacar Uf Combate Eh Volvemos Microbio Joder La ha quitado media vida, tío O sea Campeón Vale Lanzar rocas No 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 quiere lanzar rocas Pues Vamos sur A mamarla Pues ya está Vale Vamos a seguir El siguiente va a evolucionar a Oh, Dios mío Ese bicho me hubiera gustado Que me hubiera atacado Agilidad Vale Lanzar rocas Le debería destrozar la vía Y la ha destrozado la vía Efectivamente Seguimos con las superposiones A ver, espera ¿Qué otros Pokémon Podrían haber tocado aquí? Solo Caterpies Solo había Caterpies Que bien Que bien Yuhu A Paras No hubiera estado mal No hubiera estado mal Otro Caterpies Vale, hay un montón de Caterpies Oh, no me deja Adiós Será nivel 28 Ojalá no me hubiera tocado ese Lástima Vale, Caterpies Caterpies Pues Cambiamos a microbio Porque poco La verdad Poco vamos a hacer con el Caterpies Seguimos usando surf Porque la verdad es que Que haga agüita Está bien Oh, un surf kit Ah Mal, mala idea Hubiera usado Bueno, pues ya Utitamos Usamos esto Y a Un pel este Era tipo veneno, ¿no? Creo que sí Confusión Vale, no No era tipo veneno Pero bueno Oye Wow, 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 wow Wow, wow, wow Nene Spinarak Mientras no tengas Persecución Perfecto Vale, vale Ah, bueno Espera Porque este sí que También podemos Hmm No, no hace falta Porque ya Ya estaba luchando Antes contra el Spinarak Olvidarlo, olvidarlo No he dicho nada Weedle A este sí que Lo vamos a sacar Contra Oh Mierda Vale Vamos a usar una confusión Toma Uh, uh Qué potencia Qué potencia Sí, señor Vale Y ahora que tenemos Dos Pokémon Me da miedo Ir a donde están Las niñas esas Porque Estoy muy seguro De que me van a retar Ah, claro Que esta todavía No le había retado Vale, no pasa nada Oh Viento plata Muy bien Muy bien Oh, le ha subido Todas las Bien, bien, bien Bien, bien Otra vez Viento plata Vale 17 Uf Vale, vale Lo tenemos Tenemos un Caterpie Potenciado Eso está muy bien Vale Vamos a seguir con Placaje Porque mejor no gastar Si es posible Y un Viento plata Contra Cadabra Perfecto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ala, que va Que no evoluciona Tú Psico No, no ha evolucionado Hola, que puto Yo quiero que evolucione Eh A ver Eh Sabía que iba a haber algo aquí Es que lo sabía Buah Siempre Al final de esos caminos Siempre En los juegos de Pokémon Siempre Uh Hace que los Pokémon Ser más fáciles de aparecer Oh Interesante A ver Aquí habría otra cosa Sí Flauta negra Y flauta blanca Vale Hace que los Pokémon Amarcan más Y hace que los Pokémon Amarcan menos Mmm Me entiendo Vamos a tener que luchar Contra ellas Sí o sí Pues chicos Este va a ser el combate Eh Va a ser el combate Del siglo Abrimos esto Le damos una valla Así Así Psicoposa Le curamos Porque Porque todo punto de vida Va a ser necesario Y preparados Listos ya Vale Plasel y Minun Vale Eh Mierda Vamos a tirar una confusión A Minun Y a Plasel No hace falta Porque lo reventamos Con solamente Un Vale A Minun A ver Un lanzarroña A Plasel Que debería funcionarle bien Que no Todavía no le ha dado ¿Quieres hacer el puto favor? Gracias Uh Combinación Trabajo en equipo Flow Bien 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 Vale Pues ahí estamos Psicoposa Siguen sin evolucionar Pero ahora lo vamos a conseguir Ahora lo vamos a conseguir Raihorn Me da a mí Que lo vamos a cambiar ¿Eh? Me da a mí Que lo voy a cambiar Sí, sí No sé por qué Pero me ha dado mala espina Ponerlo ahí Llamadme Llamadme Supersticio Son Defensa férrea Mierda Sí Mierda Joder Es que es buena Es muy buena Pero 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 No tenemos movimientos Más teniendo en cuenta Que hagamos de hacer surf Vale Es mucho Ya está Vale Vamos a cambiar a microbio Porque no queremos Que nos confunda Otro surf Joder Tío Venga Confusión Ay ¿Por qué le he hecho confusión? Mierda Es mucho un tocahuevos Un puto es mucho un tocahuevos Me ha tocado Los huevos Concretamente Dito Vamos a cambiar Así como Vamos a Vale Y vuelta microbio Jeje No te esperabas esto Una limonada Para microbio Ya está Y una lanzarrocas Es el truco de los ditos Siempre Siempre he utilizado El mítico truco De cambiar a un Pokémon Que sepas que No le va a ir muy bien Y luego ya Al que tú quieres A ver A ver Confusión Oh Bien Bien No Pero la verdad Es que es potente Está potente El Gaterpie Dentro de lo Que es un Gaterpie Está potente De hecho Mira, mira Como evoluciona No sé si evoluciona Pero por lo menos De hecho Incluso puede que las evoluciones Se las hayan puesto Más adelante En cuanto a niveles Para que tengan Que ser algo Entrenados Eso tendría sentido Vale Perfecto Eh, ¿ves? ¿Veis? 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 Todavía no evoluciona Y no pasa nada No pasa nada De momento Se está portando Muy bien La verdad Es que muy, muy bien Y de hecho Creo que había oído Que los bichos Estaban potenciados O sea que Contento 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 Y ya para acabar Vamos a Un combate más Aquí Aquí por ejemplo Tenemos un combate Bastante, bastante bueno Contra un Makuhita Oye, genial Un Machoke Mejor Todavía Y es rápido Es muy rápido La verdad es que Es muy rápido El Caterpie Pero bueno Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Así que venga Nos vemos en otro vídeo Y adiós